... Despejó Aguayo, arriba Cardoso, la corre Martínez, cuerpo a cuerpo con Suárez, ganó Martínez, centro que rebota en Suárez Ha sido muy productivo el ingreso de Martínez, sin dudas Está Martínez, está Viera, está Cardoso, va al centro de Martínez Un rebote, sale Contreras, rechaza a Suárez Raúl Román, buscándolo a Ortega, intercepta a Suárez No defiende nadie en Tacuarí, así la adelanta Viera Tocó rápido Suárez y aquí, muy bien, hut Suárez, se manda Jairo Campos, centro y espera Mina Va al centro para Mina La eleva Suárez, no aparecía Aquí está Quiñones ahora Le enganchó Quiñones, centro cerrado Arriba Mina, no pudo, peinó Suárez, córner Tiró de esquina para Barcelona Campos Quiñones buscando por el costado a Maikel Arroyo Suárez con lo justo, Suárez la encontró Suárez Abre para Abarca Arranca Damián Díaz, va por el cuarto Barcelona Con lo justo, llega Suárez cuando se... José Luis Díaz con Felipe Muñoz Sube Suárez, espera González Torrente relata el partido Lima que quedó en el camino, el que avanza es Cristian Cueva Ataca, Unión Española, está Cueva, está... Llegaba Suárez, llegaba Suárez cuando ya había dejado a 3 en el camino Nicolás Berardo, el cinto, se quedaba en el camino, está... Suárez se quedaba en más Riluf, intentaba El que viene Suárez Que va a encarar allí La pide El jugador Cuillar Siempre Suárez Juan López, Parque Juan López La ciudad de Antofagasta Pero hay una moción Para ocupar el polideportivo de acá de Calama Pero hay que hacerle algunas refacciones que tienen que ver con alejar las tribunas un poco de la cancha Capacidad para 2.500, para 2.500 espectadores, más o menos A los 38 minutos la partida del marcador Los aguanta a todos David Llanos, tiene potencia, ahí se viene Llanos, filtrándose entre varios Siempre Llanos hace un autopase, busca el área Tuvo que cerrarse oportunamente Cristian Suárez Luchando Llanos Solvente la cobertura defensiva de Cristian Suárez Llanos Control y descarga con Lledro, otra vez David Llanos La lucha es con Cristian Suárez La fracción ahora del atacante Los aplausos que bajan para la salida de Emiliano Romero en el equipo de Everton Un largo, muy bien Suárez Anticipo del flaco Suárez para el equipo rohino Emiliano de buen primer tiempo se ha ido quedando Romero Centro ¿Qué pasó? Otra vez del CDF, Gutiérrez Acá está el pájaro Gutiérrez Paredes, otra para Gutiérrez Ganando desde el fondo Suárez Presiona Molinas Resolución de Suárez Se enganchó, fue en salida para el respiro Colocolino Paredes Millar Se le escapó al chino Ganando desde el fondo Suárez Maneuvas personales en aquel sector Relotazo profundo para Jaime Viene Jaime Jaime Suárez Lo va a marcar Diego Silva Cambio de sur Relotazo para Sebastián Jaime Aluchando con Suárez Que gana en el fondo Será lanzamiento de costado Con Reynoso Salido de René Lima Aparece Suárez La pide López También troncoso Ese es Álvaro López Sebastián Jaime El centro Espera Rocco Estaba Canales Va a llegar Jaime Siempre Sebastián Jaime Son de castigo La marca de Suárez Será saque Desde el fondo Aquí podríse A Cúbreloa La tiene troncoso Brota para Suárez Va a tomar las banderas Suárez Va encarando allí La dejo para Cortés Parecía Castro Primero estaba Suárez Para cortar toda intención Del cuadro de Unión La tiene Vázquez Otra para René Va a sumar Suárez En avanzar por aquí el sector Cambio de surco Pizarro Llega para presionar Suárez para intentar Deja salir a Colo Colo Cobreloa Proarto Duas Armajado Cuсят olar Suárez Suárez Ux letra Suárez Para armor Se dice, se habla de aquello En eso están Hay tiempo aún Incluso se habla hasta el Toledo Meléndez que podría llegar Sí, está dentro de la lista Es un plantel que tiene Muchos jóvenes Muchaba Cuilla Le quedó a Gracián Va a pasar el mato de ganso Le muestra González ¡Ah! Colazo, colazo Suárez para recuperar Cóbrelo otra vez Con Cortés Lima Y Suárez Pide Gracián Abierto ya sube Vas Para el equipo de Everton Acá está Rojas Pelota al área José Luis Muñoz cayó Pide penal Vamos a ver Vamos a ver La salida limpia, clara del equipo de Cobreroa. Prácticamente en la tragelaria. Cabrera arriba Suárez. Plata solar, evolución de Suárez. Aplicadito allí en la marca. Aptar sin ningún problema una u otra banda. Arriba Suárez, ya la tiene para Cobreroa. Corta con Sandoval. Balonazo ahora para el Chucky, Daniel González. De aire se impone Suárez. Rojas. Bota profunda, arriba el capitán Suárez. Viene González. Saavedra, arriba Suárez. Tiro libre para Cobreroa. A buscar el cabezazo, parece el rojo. Está Suárez. Se lo perdió. Veloz tiene más potencia, Brian Cortés. Pasó nomás Brian Cortés, el centro. Atención, viene el empate. Lo ha visto a Veloso. Gol. 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 De Cobreloa. En la agonía. Cristian Suárez. Como un goleador. Como un centro delantero. Que partido bendito a fútbol. Gracias porque hemos visto un partidazo. Insiste Gracián. La marca será de Arias. Pasó de largo. Ahora Vázquez. El centro que viene arriba. El cabeza de Suárez. Gol. 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 De Cobreloa. Aparece de sorpresa. Y marca con golpe de cabeza la igualdad en este partido. Anota Suárez. De Cobreloa. El gran ataque aéreo. En definitiva Gracián. Porque ya soltó a Marras Vázquez. Centro que viene. Gracián. Al punto del área. Balón para Núñez. Gol. 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 De Cobreloa. Lanzamiento de delegógnos libres por parte de Gracián. Cerrado al pórtico de Felipe Luñez. Que queda a mitad de camino. Balón que aprovecha Cristian Suárez. Marca el primero para el equipo de Marco Antonio Figueroa. Que gana Cobreloa. Uno por cero palestino. Gracias por ver el video.